FECODE exige al gobierno que su régimen especial de salud no cambie. Así lo dieron a conocer por medio de una carta enviada al presidente Gustavo Petro. En la mañana de este lunes 9 de octubre se dio a conocer una carta en la que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE en la que hacen una serie de solicitudes al presidente Gustavo Petro. Una de las peticiones que hacen es la preservación de la Ley 91 de 1989, el FOMAC, y el régimen excepcional de salud y prestacional del magisterio contenido en dicha legislación. Y es que el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FOMAC en Colombia se ha convertido en una herramienta esencial para la recuperación económica y la estabilidad financiera de las entidades territoriales del país. A través de este programa el gobierno colombiano ha logrado fortalecer las finanzas de las regiones y garantizar el pago de pensiones a los servidores públicos locales. El FOMAC es un fondo creado por la Ley 549 de 1999 con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema pensional de las entidades territoriales colombianas. Estas entidades incluyen departamentos, municipios, distritos y áreas metropolitanas. El fondo se financia principalmente con aportes de las mismas entidades territoriales y el gobierno nacional. Según lo ha dado a conocer el gobierno los objetivos de FOMAC establecidos por la Ley sobre efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado. Garantizar la prestación de los servicios médicos asistenciales que contratará con entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del Fondo. Llevar los registros contables y estadísticos necesarios para determinar el estado de los aportes y garantizar un estricto control del uso de los recursos y construir una base de datos del personal afiliado, con el fin de cumplir todas las obligaciones que en materia prestacional deba atender el fondo. Además, puede ser utilizable para consolidar la nómina y preparar el presupuesto en el Ministerio de Hacienda. Velar para que la nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le corresponden e igualmente transfieran los descuentos de los docentes. Velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones. Sin embargo, es crucial que el gobierno y las autoridades locales trabajen juntos para abordar los desafíos futuros y garantizar la sostenibilidad de este importante programa. Ahora bien, lo que solicita este lunes FECOE es que este régimen especial bajo el cual se les garantiza su derecho a la salud no cambie. La exigencia se da en el marco de un proceso de contratación plave.